No te voy a aceptar Tito tiene razón Mamá, no me hables Te callaste tanto tiempo ¿Por qué decirme ahora que Este señor era mi papá? Yo estaba bien así Los dos Me han fregado la vida Hijita ¿Por qué no me quieres? Compadre, ¿dónde estás? Te necesito Tito cuando dices esas cosas me haces sentir insinmigo y cante inferior Lo siento, Félix Pero no puedes reemplazar a Pepe ¡Para! ¡Para! Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Quieres que te atropegue? Maripaz se escapó de la casa Por tu culpa se fue y la perdí Nunca debí buscarte, pobrecita Debe estar tan confundida Un momento Un momento, ¿cómo que por mi culpa? ¿Acaso fui yo el que le llenó la cabeza de mentiras? ¿Cuáles mentiras? Ella fue producto de la locura de fiestas patrias ¿Rockero estadounidense te suena? ¿Ah? Has tenido 16 años para contarle la verdad y escoges el peor momento No tiene nada que ver con el momento, tiene que ver contigo Si yo le hubiera presentado a un padre exitoso, amoroso, bien vestido, bien hablado, educado No se hubiera ido, pero mírate pues Eres un adefesio, ¿cómo no se va a ir? Oye, ¿tú crees que tu palabra me hiere? Bueno, sí, la verdad sí, y un montón Pero eso no importa ahora, lo importante es encontrar a Maripaz ¿Sabes que yo no necesito tu ayuda, ya? Pues parece que sí, porque por algo me has buscado ¡Te he buscado porque no tengo carro! ¡Dejen de discutir! ¡Y bailen a buscarla! ¡Rápido! ¡Apúrense! Sí, 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 tienen razón Mira, hagamos una tregua hasta que la encontremos Y después nos repartimos culpas, ¿de acuerdo? De acuerdo Ahora, vamos a buscarla Tranquilamente Como adultos responsables que somos, ¿ya? Con tranquilidad ¡Maripaz! ¡Maripaz! ¿Dónde estás? ¿Se puede saber por qué me traes aquí? Ya te dije que Maripaz no está en el colegio Porque es la hora del recreo Y pienso trepar ese muro para preguntarle a sus amigas si saben algo de ella, ¿ya? Espérame aquí un ratito No, no, Tito Espérate ¡Tito, estás loco! ¡No! ¡Hola, chicas! ¡Una pregunta! ¡Más bien! ¡A la vista cerrado! Mejor anda tú Era lo más lógico, ¿no? Y por la puerta se va, sonyos, sonyos Eso Esa monja pega fuerte Nada, nada, nada Sus amigas dicen que pensaban que estaba enferma y que por eso no había venido Pero le han mandado textos, audio, todo, el teléfono está apagado Eso es grave Para que una adolescente apague el celular debe estar bien conflictuada Ay, Dios mío, sus amigas no tienen idea de dónde puede estar y yo ya no sé dónde más buscar a mi hija Tranquila, la vamos a encontrar Uy, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué tienes? Mantén tu distancia Solo estabas siendo amable, ¿qué tienes tú? Tú eres amable, yo conozco lo de tu calaña ¿Qué? La mínima señal de debilidad y te pones así todo toquetón Verdo Oye, ¿sabes una cosa? Yo debo haber estado bien borracho para meterme contigo Yo debo haber estado inconsciente para que me agarres así ¡Ya basta, par de sonsos! ¡Dejen de pelear y busquen a la niña! ¡Vamos! ¡Apúrense! Las tías tienen razón, ¿ya? Hay que seguir buscando Ya Pero así, mira, así voy a estar para que no pienses que te quiero toquetón ¡Toquetón eres! Oye, ¿te haces el loco? ¡Ven que la que me tocaste fuiste tuya! ¡Yo no te he tocado, ya! ¡Y no mires! ¡Y no mires! ¡Por favor! ¡Ya, señora! ¡No se tapa! Maripaz, ¿dónde estás? Mi calipaz hijita vuelve ¡Maripaz! ¡Maripaz! ¡Maripaz, ¿dónde estás? ¡Maripaz! 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 ¡Maripaz, ¿dónde estás? ¡Maripaz! 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 Doctor Cruz, nos visita mucho últimamente Son tiempos difíciles, Claudio Solo espero que haya venido almorzado porque no he preparado nada según órdenes Estoy enterado Vine a ver a Francesca para aclararle el panorama ¿Sí? ¿Está enterado? ¿Acaso usted sabe algo? ¿Me van a votar? ¡Ay, por favor, señor! ¡Tengo que saberlo! ¡Por favor, dígame! ¡Ay! Perdón, perdón, doctor Cruz Disculpe, disculpe Me temo que está comprometido el buen gobierno de esta casa Habrá que tomar decisiones radicales, drásticas, ipso facto ¡Ay, Dios! ¡Hola, Ronald! Hola, Francesca Vine personalmente a verte para conocer los alcances de tu nueva contrata Vamos a la sala a conversar, es algo privado Me parece prudente Permiso Siga nomás ¡Ay, no! Al final no me dijo nada ¿Cómo dijo? ¡Eh, eh! ¡Francesca! ¡Vengo a tratar tu nueva contrata! O sea, ¿Van a contratar a alguien más? ¡Me van a despedir! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Me va a dar algo? ¡Ay, ay, no! ¡A mí ya se me bajó la presión! ¡Ay, no, no! ¡Ya se me subió! ¡Ya se me subió! ¡Ay! 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 Vine tan pronto como pude, Francesca ¿Cómo es eso de que piensas contratar más personal para tu casa? ¿No eres consciente de la debacle financiera que se nos avecina? Precisamente pensando en el ahorro, quiero contratar a una cocinera de pueblo Sigo sin entender Te explico Claudio cocina delicioso Sabe innovar, mezcla sabores, utiliza ingredientes frescos Pero me sale muy caro Su comida gourmet me va a llevar a la ruina Sobre todo si tengo que alimentar a Pacho Ese mastodonte come por cuatro Entiendo ¿Y tu nueva cocinera es más económica? Muchísimo más Hace comida de pobre Utiliza sobras, menudencias, menestras Le pone salsitas, calditos, hierbitas Y otros ingredientes bien baratos Ya entiendo la figura Ahora, permíteme una pregunta retórica ¿Estás dispuesta a comer menestras y menudencias todos los días? Tendré que acostumbrarme mientras dura esta etapa de austeridad El tema es que no sabemos cuánto tiempo dura esta etapa de austeridad Ya te dije Yo no soy administrador Soy solo un abogado que habla con elegancia Y yo te agradezco que te ocupes de mis intereses Pero vas a ver que va a resultar Aún así, no tienes liquidez suficiente para mantener tanto personal en tu casa Tendrás que despedir a alguno de los que ya tienes A pesar de todo lo que come, no puedo deshacerme de Pacho Eso solo nos deja una opción ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Miau! 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 Si es que no sabía que tuvieras un gato Recién me entero ¡Oh no! Estoy castigado por mi propia finura Mi cocina gourmet me condena Después de años perfeccionando mi arte culinario Para la exigente familia Bogani Me reemplazarán por una cocinera de pueblo Gracias por ver el video